La semana pasada tuvimos la reunión de la FED, en la cual se confirmó aquello que todo el mundo preveía, una subida de 50 puntos básicos en los tipos oficiales. Además, al final de la semana, por parte de Estados Unidos publicaron los datos de empleo, lo cual fue un buen dato. Se crearon 428.000 puestos de trabajo, más de lo que se esperaba, y además la tasa de empleo sigue en los niveles donde estaba. No hubo variación. Por el lado de los mercados, es verdad que sigue la incertidumbre. Es un nuevo entorno en el cual la subida de tipos generalizada por parte de todos los mercados está provocando mucha volatilidad y que tengamos que mantener la calma y respetar los plazos de inversión. Para los próximos días será importante, sobre todo el miércoles, centrarnos en el dato de inflación en Estados Unidos, que se espera que siga siendo alto, aún teniendo efecto base del año pasado. Esto conllevará a que el tensionamiento en las curvas siga presente, sobre todo en la curva norteamericana, que vemos que ya en la deuda pública a 10 años ha superado el 3%. Además, tendremos que estar atentos al conflicto entre Rusia y Ucrania y seguir analizando las diferentes sanciones que están sobre la mesa. Y por último, no tenemos que dejar de lado toda la presión o la incertidumbre que nos viene por la parte asiática, sobre todo en China, donde están a día de hoy en una ola con confinamientos y que puede ser importante de cara a la evolución de los mercados.